Fue en la novela donde Máximo Gorky alcanzó mayor notoriedad, especialmente con obras como Los bajos fondos y La madre. Tuvo una gran amistad con otros escritores rusos como León Tolstoy y Anton Chehov, y mencionó esa amistad en sus propias memorias. Hoy, de este autor, leemos el cuento Odio. Y ya damos comienzo. Espero sea de tu agrado. Odio Un cuento de Máximo Gorky Desde por la mañana, ha estado lloviendo abundantemente, con sonoro rumor, pero a eso del mediodía las nubes han quedado vacías, exhaustas. Su oscuro tejido se ha hecho más fino y desgarrado multitud de jirones de humo. Ha sido barrido por el viento hacia el mar, donde vuelve a unirse compacto en una masa gris azulenca, dejando una densa sombra sobre el agua encalmada por la lluvia. Por oriente el cielo está oscuro, y en la oscuridad fulguran los relámpagos, mientras sobre la isla brilla, cegador, un sol espléndido. La isla, mirada de lejos desde el mar, debe asemejarse a un suntuoso templo, en un día de fiesta todo bien lavado, pródigamente hornado de brillantes flores, y, por doquier, relucen como gemas los goterones de la reciente lluvia. Topacios en las amarillas hojas nuevas de las vides, amatistas en los racimos de glicinas, rubíes en los rojos geranios, e infinitas esmeraldas por todas partes, en la hierba, en el espeso verdor de los matorrales, y en el follaje de los árboles. Reina la calma, como acontece siempre, inmediatamente después de la lluvia, apenas se oye el leve murmullo de un arroyuelo invisible entre las piedras, oculto por los euforbios las zarzas y las enredadas y amorosas clemátides. Abajo rumorea suavemente el mar. Las flechas de oro de la retama se elevan hacia el cielo, simbreantes, saturadas de humedad, sacudiéndose silenciosamente las gotas de sus prodigiosas flores. Sobre el lozano fondo de verdor rivalizan en luminosidad la flor fila se aclara de la grisina, el geranio de color de sangre y las rosas, el brocado amarillo rojizo de las flores de euforbio, se mezcla con el terciopelo oscuro de los lirios cárdenos y de los alelíes. Todo refulge con una claridad tan intensa que parece que las flores cantan con violines, flautas y apasionados violoncelos. El aire húmedo es amoroso y embriagador, como un vino añejo y fuerte. Al pie de una roca gris, partida, desgarrada por las explosiones con sus grietas cubiertas de grasienta herrumbre, entre piedras amarillas y grises que exhalan el acre olor de la dinamita, están sentados comiendo cuatro canteros, hombres fuertes, vestidos de mojados harapos, calzados con abarcas de cuero. Despacio, en una gran fuente, comen con gusto dura carne de pulpo, frita con patatas y tomate en aceite de oliva y beben por turno, aplicando los labios al gollete de una botella de vino tinto. Dos de ellos, rasurados, se parecen como hermanos, incluso se diría que son gemelos. El tercero, pequeño, tuerto y cojo, se asemeja por los diligentes movimientos de su cuerpo magro a un pájaro viejo y desplumado. El cuarto es un hombre de mediana edad, ancho de espaldas, barbudo, de corva nariz y pelo muy canoso. El de la nariz corva parte con la mano grandes pedazos de pan, se atusa con ellos los bigotes mojados de vino y, luego de meterse el trozo en la oscura boca, dice, moviendo rítmicamente las peludas mandíbulas. Esos son cuentos, eso es mentira, yo no he hecho nada espantoso. Sus ojos castaños miran bajo las pobladas cejas, burlones, sin alegría. Su voz es grave, aguardentosa, habla despacio y de mala gana. El sombrero, la peluda cara de bandido, las grandes manos y todo el traje de paño azul están manchados de blanco polvo de piedra. Por lo visto, él es el que taladra en las rocas los agujeros para las cargas de dinamita. Los tres compañeros le escuchan con atención, sin interrumpirle, pero, por turno, le miran a los ojos como queriendo decir, —¡Continúa! Y él cuenta moviendo las canosas cejas. El hombre aquel que se llamaba Andrés a nuestro pueblo de noche. Llegó como un ladrón, vestía igual que un mendigo, su sombrero era el mismo color que las botas y estaba tan roto como ellas. Era ávaro, sinvergüenza y cruel. Al cabo de siete años los viejos de lugar le saludaban ya a los primeros quitándose el sombrero ante él, mientras que la pena les contestaba con una inclinación de cabeza. Y todos en cuarenta leguas a la redonda eran sus deudores. —Sí, hay gente de esa —dice el cojo, luego de un suspiro meneando la cabeza. El narrador le mira y pregunta a Burrón. —¿La has visto alguna vez? El viejo da un manotazo en silencio. Los afeitados se ríen los dos a un tiempo, como uno solo. El de la nariz corvá bebe vino y continúa, siguiendo con la mirada, el vuelo de un halcón en el cielo azul. Yo tenía trece años cuando él me tomó a su servicio, en unión de otros, para llevar piedra a las obras de una casa que se estaba haciendo. Nos trataba más despiadadamente que a las bestias, y cuando un compañero mío se lo dijo, él le contestó, —El burro es mío mientras que tú eres ajeno. ¿Por qué debo compadecerme de ti? Aquellas palabras me golpearon el corazón y empecé a observarle más atentamente. ¿Veía que se mostraba cínico y descarado con todo el mundo, incluso con los viejos y las mujeres? Para él era lo mismo. Y cuando las personas de respeto le decían que aquello estaba mal, él les replicaba riéndose en su cara. Cuando yo era pobre, tampoco se compadecía a nadie de mí. Era amigo de los curas, de los policías. La demás gente solo iba a verle los días de negra miseria cuando él podía hacer con ellos lo que le diera la gana. —Sí, hay gente de esa. Repite el cojo en voz baja, y los tres le miran con pasivos. Uno de los afeitados le tiende al viejo en silencio la botella de vino. Él la toma. La mira al traslu y dice, antes de llevársela a los labios, Bebo por el santo corazón de la madre. Con frecuencia solía decir, siempre han trabajado los pobres para los ricos y los tontos para los listos, y así debe ser siempre. El narrador ríe sarcástico, alarga la mano hacia la botella, está vacía. La arroja con desdén a las piedras donde están tirados los martillos los picos y se alarga sinuosa como una oscura serpiente un trozo de mecha. A mí, que era entonces, y a mis compañeros nos ofendían especialmente aquellas palabras, pues mataban nuestras esperanzas, nuestros afanes de una vida mejor. Una vez mi amigo y yo nos encontramos al anochecer en el campo, cuando iba despacio a caballo a alguna parte y le dijimos con educación, pero en tono impresionante, le pedimos que sea más bueno con la gente. Los afeitados sueltan la carcajada, el tuerto ríe también bajito y el narrador lanza un sonoro suspiro. Sí, desde luego, aquello era una tontería, pero la juventud es honrada, la juventud cree en la fuerza de palabras. Yo os digo que la juventud es la conciencia de la vida entera. —¿Y qué hizo él? —pregunta el viejo. Empezó a gritarnos con bastante valor. —Soltad el caballo, bandidos. Y sacando la pistola nos apuntó ya al uno ya al otro. Nosotros le dijimos. —Usted no tiene nada que temer de nosotros, ni motivos para enfadarse. Le damos un consejo y nada más. —Eso estuvo bien —dice uno de los afeitados y el otro asistente con la cabeza. El cojo muy prieto en los labios, ha clavado ojos en una piedra y la palpa con sus dedos ganchudos. —Ya han terminado de comer. Uno, con un junquillo sacude las cristalinas gotas de agua de los tallos. Otro, observándole, se limpia los dientes con una brisna de hierba seca. Todo está cada vez más seco y aumenta el calor sin cesar. Las breves sombras del mediodía se deslíen con rapidez, rumorea tranquilo el mar y el serio relato va fluyendo lentamente. Aquel encuentro tuvo malas consecuencias en las vidas. Su padre y su tío eran deudores. El pobre, Luis, se consumía, apretaba los dientes y su mirada no era de las que gustan a las muchachas. —¡Ay! —me dijo un día—, mala cosa hicimos tú y yo. Las palabras no sirven de nada cuando se le dicen a un lobo. Y yo pensé, Luis es capaz de matar. Daba lástima del muchacho y de su buena familia. Mientras que yo era un hombre solo y pobre, entonces acababa de morir mi madre. El cantero de la nariz corva se atusa el bigote y se adiza la barba con las manos, blancas de yeso. En el índice de su izquierda brilla un anillo de plata que debe ser pesado, macizo. Mi acción habría sido beneficiosa para la gente si yo hubiera rematado el asunto bien, pero yo tengo el corazón blando. Un día, al encontrármelo en la calle, eché a andar a su lado y le dije con la mayor moderación posible. —Usted es un hombre avariento y malo. Cuesta trabajo vivir con usted. ¿Puede usted darle un empujón a uno? Y este uno puede echar mano de la navaja. Le digo a usted que se largue de aquí. ¡Márchese! —¡Tú eres tonto, mocito! Me contestó, pero yo seguí en mis trece. Él me preguntó, riendo. —¿Cuánto quieres que te dé para que me dejes en paz? —¿Una lira? Aquello era un insulto, pero me contuve. Le repito que se vaya. Yo iba junto a él, a su derecha, hombro con hombro. Él, sin que me apercibiera, sacó la navaja y me dio un pinchazo con ella. Con la mano izquierda, poco se puede hacer, y sólo me profundició una polgada en el pecho. Yo, claro está, lo derribé a tierra y le aticé una patada como a un marrano. —¡Quedamos en que te irás! Le dije cuando se arrastraba por tierra. Los dos afeitados miran incrédulos al narrador y bajan los ojos. El cojo se acacha y empieza a atarse las correas de las abarcas. Por la mañana, cuando yo estaba todavía durmiendo, llegaron la policía y me llevaron a presencia del comisario, que era el compadre. —Tú eres un hombre honrado —me dijo— y no negarás que anoche quisiste matar a Luis. Yo contesté que aquello no era cierto, que ellos tienen su opinión sobre estas cosas. Estuve dos meses en la cárcel, antes del juicio, y luego me condenaron a un año y ocho meses. —Está bien —le dije a los jueces—, pero yo no considero terminado el asunto. Saca de entre las piedras una botella sin empezar. Incrusta el gollete en los bigotes y bebe vino largo rato. Su peluda nuez se mueve ansiosa. Tres pares de ojos le observan sedetos, en silencio. —Da grima hablar de esto —dice—, entregando la botella a sus compañeros y alizándose la salpicada barba. Cuando volví al pueblo se vio claro que yo no tenía allí sitio. Todos me temían. Luis era más aburrido que una ostra. Bien —pensé—, y me fui para la casa de Grasso. Al verme se asustó mucho. —Bueno, ya estoy aquí —le dije—, y ahora vete tú. Él agarró la escopeta y disparó, pero la carga era de perdigones y me dio en las piernas. Ni siquiera me caí. Si me hubieras matado habría vuelto de la tumba. Le he jurado a mi madre que te echaré de aquí. Tú eres testarudo, yo también. Nos ensarzamos y yo, sin querer, le partí un brazo. Yo no busqué a aquello. Él fue el primero en atacar. Acudió gente. Me detuvieron. Esta vez me pasé en la cárcel tres años y nueve meses. Cuando cumplí la condena, mi carcelero, un hombre que conocía toda esta historia y me apreciaba, procuró por todos los medios convencerme de que no volviera al pueblo y me fuera a trabajar con su yerno. A otro sitio donde éste tenía mucha tierra y un viñedo. Pero yo, claro está, no podía ya renunciar a seguir lo que había empezado. Volví al terruño con el firme propósito de no decir palabras de más. Yo entonces había comprendido ya que, diez que digan sobre nueve, en mi corazón sólo habla una. ¡Vete! Llegué al pueblo en domingo. Precisamente me dirigí derecho a la iglesia, a misa. Graso estaba allí. Me vio enseguida. Se levantó de un salto y empezó a gritar. ¡Ese hombre viene a matarme, ciudadanos! ¡Lo manda el diablo por mi alma! Me rodearon antes de que le tocaron pelo de la ropa y tuviera tiempo de decirle lo que era necesario. Pero, da igual, se derrumbó sobre las losas. Le había entrado una parálisis fulminante tan grande que se le quedaron inmovilizados todo el lado derecho y la lengua. Murió siete semanas después de aquello. Y no ocurrió nada más. Sin embargo, la gente inventó un cuento acerca de mí. ¡Un cuento terrible! ¡Pero todo eso es mentira! Ríe, consorna, mira al sol y dice Ya es hora de empezar. Los otros tres hombres se levantan en silencio y sin prisas. El de la nariz corva clava sus ojos en la ascendidura rojizas y grasienta de la roca y repite ¡Trabajaremos! El sol ya en el cenit ha calcinado todas las sombras. En el horizonte las nubes han descendido al mar y el agua se ha tornado aún más serena y azul. Fin